Simón, pinche gente pendeja, eh, no, 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 la neta la riegan wey, no se que clase de operadores son wey, de dos no se hace uno, ya, no, no, yo no la cago, yo no la cago viejo, eh, porque son pendejos los que lo hacen así viejo, eh, échame agua pues, debe andar discutiendo wey, así de fácil, échame agua, yo no veo ni madre, así de fácil wey, salimos todos de volada, y échame agua, si, en buen plan, en buen plan, en buen plan, por eso, son dos, échame uno agua, no le veo ni madre wey, pinches operadores pendejos, pinches operadores pendejos, pinches operadores pendejos, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡¿Parece nuevo, papito?! ¡Parece nuevo, papito! ¿Yo miro cuando bajo? ¿Ahora que hacemos? Ahí son los puleros, carnal, vale para dos cosas la neta, la neta la rega el nacido jules viejo disculpa mira, esta siendo grabado tus pendejadas y tus barranadas que hace para llevarlo a tu oficina, mira y para que veas que onda, aqui esta la cámara y aqui esta otra cámara mira, para que veas la clase de operador que eres Simón, echate para atras ahora yo no puedo viejo ahi esta ahi tu sabes viejo ahi tu sabes yo traigo un pinche paso que no te imaginas we ve ve es el de 701 de los drivers sus pendejadas que hacen ahi 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 de dos no se hace uno, no, yo no la cago, yo no la cago viejo, porque son pendejos los que lo hacen así viejo, échame agua pues, debe andar discutiendo wey, así de fácil, échame agua, yo no veo ni madre, así de fácil wey, salimos todos de volada y échame agua, si, en buen plan, en buen plan, en buen plan, por eso, son dos, échame agua, no, no veo ni madre wey, pinches operadores pendejos, no trajiste esta mierda wey, por lo que digo, ¡Pour otro lado, por lo que digo! ¡Pour otro lado, por lo que digo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ... ... ¡Échale ya tuya! ¡Ey, échale ya! ¡Échale ya y pégate todo por este lado, Ruf! ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.